Esa mi familia se ha dormido en su corazón En mi casa se ha generado a vivir la tradición En mi casa las paredes se respetan con Dios En mi casa hay una iglesia que se llama comedor En mi casa mis padres yo les hablo con mis ojos Pero a veces en mi casa el silencio es lo mejor Y eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida Es algo que a veces duele En tu casa yo me pierdo, yo me encuentro y a quien soy En tu casa yo deshago con mis manos una flor En tu casa yo inauguro hasta el último rincón En tu casa yo me ahogo con el agua de tu voz En tu casa hay señales que me dicen donde voy Pero a veces en tu casa yo me encuentro y no soy Eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Que a veces duele eso de jugar a la vida es algo Gracias.